hola buenas tardes si el seno de un ángulo vale dos quintos determine la cosecante del mismo ángulo eso para trigonometría es un ejercicio muy sencillo sabemos que el seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo es 1 si entonces si nosotros conocemos el seno podemos calcular cosecante en ese caso tenemos que la cosecante de un ángulo sería 1 sobre el seno del mismo ángulo si el seno mide vale dos quintos sería el la cosecante sería 2 sobre 2 sobre 5 ok y 1 sobre 2 sobre 5 es 5 5 medios la cosecante del ángulo es 5 medios el ángulo vale dos quintos el seno vale dos quintos y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto suscríbanse compartan comenten bye bye